Saludos, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Aquí estamos un día más para hablar del Real Madrid-Castilla, para hablar un día más de otra victoria, la quinta consecutiva del filial del Real Madrid. Y es que en un partido que pudo decantarse para cualquier de los dos equipos, el Real Madrid-Castilla consiguió la victoria fuera de casa contra el Linares, 0-2, un partidazo que cualquier espectador que no es de ninguno de los dos equipos le hubiera gustado ver, un partido de ida y vuelta, que sí que es verdad que hubo bastante polémica, pero bueno, el partido al final se decantó para el filial blanco y nada, ya solo me queda dar la bienvenida a nuestro compañero y gran amigo Charlie, así que nada Charlie, cuando quieras, todo tuyo. Buenas noches chicos, ¿cómo estáis? Uf, contentísimo, ¿no? Partido complicado a priori, con ese Linares deportivo a domicilio, pero bueno, al final se solventó con victoria, lo cual nos deja ahí con 27 puntitos en la tercera posición, de hecho el Linares es un rival más que directo por esa plaza de playoff, o sea que bien, muy bien. Y la verdad es que nosotros también llevamos muy buena racha aquí en el Rincón del Castilla, de los últimos 10 partidos, solo una derrota, dos empates y siete victorias, así que empezamos ahí con duda Charlie, esperando a que llegase esa victoria esperada, pero bueno, hemos arrancado y el Real Madrid Castilla, cinco victorias seguidas y estamos ya terceros en la tabla, solo por delante dos equipos muy top, como son el Córdoba y el Alcorcón, que están luchando por ese ascenso directo, pero bueno, el Real Madrid Castilla, ahí dando guerra Charlie. Sí, sí, y además, otra portería cero más, hablamos de que en los últimos ocho partidos solamente hemos encajado cuatro goles, lo cual a nivel defensivo, a nivel de números y estadísticas es una verdadera barbaridad y por eso también esa solidez defensiva, esa solidez de cara a portería, ahora defender, es lo que nos está haciendo tener tan buen puntaje y sacar tantísimos puntos, sobre todo, como siempre decimos, a domicilio, que es la principal asignatura pendiente que teníamos en años anteriores y también por el gran nivel de Mario de Luis. Así que, al fin y al cabo, comentamos un poquito lo que ha sido este partido, este 0-2, un rival complicadísimo este Linares, una formación que, bueno, que ya sabemos Raúl un poquito por dónde iba a tirar, ya lo comentamos en la previa de este partido, en el vídeo anterior, que ya comentábamos que, bueno, que el Linares es un equipo durísimo, que Raúl iba a salir con esa defensa de cinco tan característica que estaba usando en los partidos anteriores. El aporteo, obviamente, es Mario de Luis, titularísimo y, bueno, no vamos a adelantar acontecimientos, pero hizo un gran partido Mario de Luis, muy, muy sólido. Línea de tres, Rafa Marín, que es uno de los intocables de este equipo. Carrillo, que desde que entró contra el Pontevedra, pues parece que se ha hecho con un puestecito como central derecho en esa línea de tres. Entró Marbel otra vez en el once, un jugador que, a priori, por calidad, tiene que ser titular. En el carril izquierdo, de nuevo, repito, Obrador, que estuvo bastante, bastante bien, ahí dando profundidad por la izquierda. Peter, otro intocable por la derecha. Los del medio, los tres de siempre, es que ya ni lo vamos a nombrar. Tu niñita Mario Martín. Dotor, el capitán, y Álvaro Martín. Y arriba, pues como siempre también, Álvaro Rodríguez y don Sergio Arribas, claro. Y a mí desde pequeño, cuando yo empecé a jugar al fútbol, me enseñaron que cuando algo funciona, no lo cambies. O sea, tiene que ir muy mal y no venirte los resultados para intentar cambiar piezas. Así que Raúl, yo creo que lo está gestionando bien, sobre todo por la dinámica que tiene a todos entufados también los que salen del banquillo. Y como tú has dicho, dos jugadores que quiero destacar yo, que son Obrador, que creo que está dando mucho al equipo. La ausencia de Alcaraz también en ese lateral, yo creo que le ha venido muy bien. Y la ausencia también de Pablo Ramón, que creo que estaba como siendo el talón de Aquiles de este Ramadri Castilla en ese lateral izquierdo. Creo que es Obrador. Le ha dado mucha solidez. Y sobre todo en ataque está siendo un pilar por esa banda, poniendo muy buenos centros. Y en defensa es muy sólido también. Y el otro que quería destacar, tú también lo has dicho, es Carrillo. Un jugador que el año pasado actuaba de lateral, incluso un poco de central, pero es que se ha adaptado perfectamente a esta defensa de tres, que es muy difícil entrar. Con dos fijos que eran Marvell y Rafa Marín para mí a principio de temporada. Y creo que le está dando también mucha solidez a este equipo. Y como tú también has dicho y repetido, destacamos también esas porterías a cero. Y que es que a este Castilla es muy difícil meterle gol. Sí que es verdad que concedemos acciones aisladas, como puede ser a balón parado o centros laterales. Pero es que como cuando algo te va bien, no lo cambies. Creo que Raúl ha dado con la tecla y de ahí para antes, Tarly. Sí, sí. De hecho, yo creo que lo has resumido de la mejor manera posible. Obviamente siempre vas a conceder cualquier equipo. Al fin y al cabo, concede ocasiones. Sobre todo cuando vas por delante en el marcador y el otro equipo aprieta. Sobre todo un equipo como el Linares. Un equipo intenso, un equipo físico que mete ritmo. Y al final en casa, cuando vas adelante en el marcador, el Linares te va a apretar y te va a meter en área. Mete centros laterales, segundas jugadas, rechaces. Que al fin y al cabo, pues siempre puedes crear peligro desde ese tipo de ocasiones. Sí que es verdad que llega el 1-0 con ese golazo de arriba. Es que es increíble la capacidad que tiene este chaval. Lleva ya ocho goles y tres asistencias. Lleva un once en goles más asistencias en trece partidos. Prácticamente es casi una participación de gol entre goles y asistencia por partido. Lo cual es una barbaridad, contando que no es delantero-centro. Sí que está jugando ahora como segundo punta, pero como segundo punta. O sea, es una contribución increíble. Y a raíz de ese primer gol, sí que ya nos metemos un poquito más atrás a defendernos. Y como bien has comentado también de Obrador, el peligro venía sobre todo por ese costado izquierdo. Con la amplitud de Obrador y los centros laterales muy, muy precisos. Obrador ahí llegando en segunda línea. O sea, que bien. La primera parte, bien. O sea, el equipo bien. De hecho, llegamos a tener hasta un 70% de la posesión. O sea, mucho mejores que el Linares. Ya digo, en un campo complicadísimo contra un rival durísimo. No sé cómo vistes tú la segunda parte. Ya creo que cambia bastante la tendencia. Pero la primera parte, yo creo que bastante bien el equipo, ¿no? Sí, la verdad es que lo ha resumido perfectamente. El Linares sí que es verdad que tuvo bastantes ocasiones. Destacamos un paradón de Mario de Luis en la primera parte. Que él hace a un remate del delantero de Linares. Y también destacamos una jugada polémica, ¿no? Por así decirlo. Una mano de, creo que es de Rafa, María. No recuerdo muy bien. De Carrillo. De Carrillo. Pues de Carrillo. Pero es que podía ser perfectamente penalti. Porque ahora mismo con el VAR están pitando todo. Pero bueno, por un día que nos pitan a favor y no... Y las decisiones no nos vienen mal a nosotros. Toquemos madera a seguir adelante. Y también destacar esos centros laterales de Obrador. Que Álvaro Rodríguez remató muy bien también. Y destacamos la parada de Yasikevicius, el portero del Linares. Así que nada. Una primera parte que podía acabar perfectamente empate. Sí que es verdad que la posesión era para Castilla. Pero el ritmo en ataque era más... Yo veía más peligro en ataque al Linares. Por jugar en casa. Porque tenía todo el público a su favor. Porque cada vez que llegaban era con bastante peligro. Pero bueno, nos vamos con 1-0. Buena primera parte y la verdad que notable primera parte. Sí, además cuando aparece arriba todo cambia. Porque claro, metes el primer gol. Das ese pasito atrás. Tal vez demasiado pronto sabiendo que el Linares te iba a empujar hacia tu portería. Aparece arriba. Así que consigues tener un poquito más de posesión. De aguantar un poquito más el balón. Pero claro, el Linares se va creciendo. Tiene esa acción polémica muy clara. Tiene un remate que como bien ha dicho, saca muy bien Mario de Luis. Y tiene otra clara que el tipo no da el pase de la muerte. Porque llegaba el 9 del Linares completamente solo. Dispara cruzado y se le va afuera. O sea, en sus ocasiones tienen. Sí que es verdad que nosotros también tenemos las nuestras. Cabezazo de doctor ahí también para donde el portero como bien has dicho. Pero bueno, repartición de ocasiones. Partido igualado. Sí que veo ciertamente algo superior al Castilla en el tramo. Que pudo ejercer esa superioridad. Pero claro, es que dimos el paso atrás yo creo demasiado, demasiado pronto. Y es cuando el Linares se empezó a apretar. Con respecto a la polémica, para mí es penalti claro de Carrillo. Sí que es verdad que lo hace muy bien. Hacer la del veterano de como que la pelada de la barriga se revuelca y tal. Pero si es mano clara, también hay que decir que luego le pidan un penalti a favor. Que bueno, más dudos sí yo en esa segunda parte. Cuéntanos un poquito de esa segunda parte. Una segunda parte que yo la definiría con un partido de ida y vuelta. Un partido en el que pudo ganar cualquiera. Y la balanza se decantó para el Real Madrid-Castilla. Y la verdad que ellos tuvieron bastantes jugadas bastante claras. Como es el penalti fallado por el, creo que es el central del Linares. Luego también tienen un gol anulado que es fuera de juego para mí, claro. Y el Castilla supo reaccionar a esas ocasiones, a esos momentos de sacrificio, de sufrir en un terreno de juego. Sobre todo contra gente tan veterana como era la del Linares. Y en la contra el Castilla lo mató. En un error defensivo para mí de la defensa que prácticamente el doctor tiene que empujar. Así que nada, la verdad es que también quiero destacar a Mario de Luis. Que luego hablaremos sobre él, yo creo. Y nada, tres puntos, portería cero, asalto a un campo muy difícil. Y no sé cómo dijimos nuestra porra. Yo creo que dije 1-2 para el Madrid-Castilla. Tú dijiste 1-1, creo. Pero bueno, nos damos por satisfecho, Charly. Seguimos subiendo. Y nos viene un partido, otra guerra, ¿no? Contra la cultural lonesa, creo que es en casa. Que hay que ganar y para meternos, joe. Yo creo que si ganamos este partido, podemos hablar de un Real Madrid-Castilla. Toquemos madera otra vez. Que puede estar luchando perfectamente por el ascenso directo. ¿Por qué no? Soñemos cosas chingonas, ¿no? Como dijo Chicharito en su momento. Grande, Chicharito. Sí, sí. De hecho, lo comenté en mi vídeo en el que he subido hace unas horas. Bueno, hace unas horas, hace bastantes horas, pues esto saldrá día martes. Lo subí lunes. Entonces, hablamos de que el Castilla tiene 27 puntos y son los mismos que tiene el Castellón, que va líder del otro grupo. O sea, que creo que las cosas se están haciendo bastante, bastante bien. Claro, hablando ya un poquito, volviendo al partido de la segunda parte, fíjate cómo es el fútbol. Hay un punto de inflexión, que es una jugada muy clara del Linares. Ese gol en fuera de juego que comentas, que sí que es verdad que la realización sale en la retransmisión, que sí que es fuera de juego. Luego, ligeramente se le ve adelantado un pasito cuando dispara el jugador de Linares en ese rebote. Y es que la jugada siguiente, gol de doctor. O sea, cómo está el partido. Realmente el resultado, siendo frío y mirando las cosas como son, no es justo realmente un 0-2, porque Linares merece por lo menos hacer un gol. Yo creo que voy a ser justo también, como tú dices, y yo vi al Linares muy superior la segunda parte. Si el partido hubiera quedado 3-4, 4-3, 3-2, pues no hubiera sorprendido a nadie, porque como hemos dicho, fue un partido de ida y vuelta. Que para el espectador neutral, por así decirlo, se hubiera divertido muchísimo. Y bueno, por un partido en el que nosotros proponemos menos, por así decirlo, en ataque y tenemos menos ocasiones, pues también hay que ganar estos partidos. Sí, sí. Eso es lo que se dice como de equipo veterano, ¿no? Porque tienes ahí la ocasión que te están metiendo en el área y llegas, aprovechas en la siguiente y les acabas de matar. Por cierto, un detalle, de nuevo por banda izquierda esta vez Peter, porque como luego entró Vinicius, Vinicius Tobias se fue al carril izquierdo y Peter, al carril derecho, perdón, y Peter lo pasa al izquierdo. Llega esa jugada por banda izquierda, en la que, como bien has dicho, un fallo defensivo clarísimamente del Linares. Hace muy buen desmarque al primer palo Álvaro Rodríguez para atacar el primer palo. Ahí es cuando genera la confusión y la duda en los defensores del Linares que se lían y se le acaban dando ahí a Dottor y demás. Y bueno, pues llega ese segundo gol y otra victoria clave, ya es que digo, 5 consecutivas. Y lo que tú decías, si le ganamos a la Cultu, es que nos meteríamos prácticamente con 30 puntos. Sí que es cierto que el ascenso directo, tal vez a palabras mayores, porque hay un tal Córdoba por ahí que va a una velocidad de vértigo y a lo mejor alcanzar ese Córdoba puede ser complicado, pero sí que es verdad que seguir ganando este tipo de partidos, piensa que nos hemos quitado ya rivales muy, muy duros. Ya hemos jugado contra el Corcón, hemos jugado contra el Córdoba, hemos jugado contra el Deport, contra el propio Linares Deportivo, hemos jugado prácticamente el Racine Ferrol. Es que hemos jugado ya prácticamente contra todo lo duro. Si ahora conseguimos sacar puntos, sobre todo en casa, contra rivales de media tabla para abajo, es que podemos alcanzar unos puntajes que ya prácticamente nos aseguren en el playoff, sobre todo en épocas en las que vengan esos baches que siempre vienen a lo largo de la temporada, que en dos o tres partidos que a lo mejor empatas uno, palmas otro, y no consigues sacar ahí los puntos que a priori necesitabas, y te puede venir bien toda esa brecha que abras con respecto a lo que está fuera del playoff, a lo que hace el corte del playoff, para luego seguir manteniéndote en esa zona de la pomada. Así que bien, yo creo que clave estos partidos que vienen ahora también. Esos son los puntos que luego en un futuro se agradecen. Y bueno, para cambiar un poquito de tema, Charly ya nos vamos a meter con nuestro mejor jugador del partido y nuestro peor. Como cada jornada lo dejamos aquí puesto. Venga, voy a empezar yo, me voy a mojar. Para mí el mejor jugador del partido ha sido otra vez Mario de Luis. Yo creo que le puse en una jornada, no me acuerdo en cuál, no sé si era, no me acuerdo, no me acuerdo exactamente, pero es que creo que si el Madrid-Castilla sale vivo de este partido, es en gran parte por las cuatro intervenciones que tiene, que prácticamente son remates a bocajarro, que podía haber sido perfectamente gol, y tiene muy buenos reflejos, la salva, y sobre todo mantiene portería cero una vez más. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Mario de Luis, el mejor de los 22 jugadores, que por eso al principio de la ganación he comentado que no iba a hacer mucho spoiler, pero que el partidazo que hace Mario nos mantiene vivos ahí, y sobre todo que se nota en un estado de confianza que está pletórico. O sea, es que se le nota cada parada que hace, cómo lo celebra, eso lo contagia a sus compañeros, esa seguridad que te da, lo que está mejorando a la hora de medir los centros laterales, que sobre todo ese tipo de jugadas se dan muchísimo en esta categoría, balones al área, balones aéreos, y es que es un portero muy seguro, y eso la defensa le da vida, le da vida. Ahora sí que me gustaría que me dijeras el peor, porque una victoria en el campo de Linares, sacar un jugador como el peor puede ser complicado. Mira, pues te lo voy a decir y me voy a mojar, creo que es un jugador que confía demasiado en él, que a veces la puede liar muchísimo, y en una jugada en la primera parte a mí me puso muy nervioso intentando regatear dentro del área, que es Peter. Peter es un jugador que te aporta mucho en tres cuartas fases de campo para adelante, pero que le falta acabar las jugadas. Y en defensa, al actuar de carrileros, se olvida de que está actuando como quinto defensa por la derecha, entonces intenta regatear en zonas del campo que no puede regatear. Y ese error nos podía haber constado perfectamente, que es una pérdida dentro del área propia del Real Madrid-Castilla, que no llega por milímetros a rematar en el segundo palo el jugador del Linares. Así que bueno, a Peter por decir uno, como tú has dicho, han jugado todos muy bien, es una victoria fuera de casa, cero contra Linares, pero bueno, destacar a Peter en esa faceta. Mira, aquí voy a conciliar también contigo, igual que con la de Mario de Luis. Sí, voy a meter a Peter aquí por lo mismo. Sí que es cierto que yo creo que él en la izquierda tiene interiorizado, como no puede aportar tanto en ataque, que lo que no te aporta en ataque te lo tiene que aportar en defensa. En la derecha, como él se siente más cómodo, él tiene ese arsenal de recursos, de regates, de cintas. Sí que se da un poquito más de rienda suelta, y yo creo que en ese sentido, por eso, como que le cuesta un poquito más luego replegar y demás. Entonces, sí que vemos un Peter a lo mejor que la derecha te aporta más en ataque, pero te quita un poquito más en defensa. Aún así, yo creo que un margen de mejora amplio todavía. Creo que es uno de los intocables de Raúl. Hay ocho jugadores que son intocables, y Peter está entre ellos. Y sinceramente, sí, tiene ese error, que por cierto, Mario de Luis la acaba sacando también. Ahí acaba metiendo la mano fuerte en ese centro chute del jugador de Linares, está recuperada en la pared. Pero si en este caso voy a coincidir los dos contigo, Mario el mejor y Peter el peor, porque creo que cuando juega en derecha hay que exigirle más, porque su lado bueno en el que tiene que hacerse fuerte, tiene que aportar en ataque y luego aparte, ese trabajo que le pide Raúl, como tú dices, siendo un lateral más. Porque jugando de carriero, en fase defensiva, tienes que ser un lateral más y echarle un cable a central de tu banda. Es lo que hay. Totalmente de acuerdo, pues ya puestos en escena nuestros MVPs y nuestro peor jugador, vamos a comentar un poquito cómo va la clasificación. Un Córdoba que va primero con 32, el segundo el Alcorcón 29 y el Castilla, el Real Madrid-Castilla ya se encuentra tercero con 27, a dos puntitos del D porque ocupa la cuarta posición con 25, empatado a punto también con el Linares 25. Y bueno, ¿qué tenemos por delante, Charly? Pues el próximo partido, como hemos adelantado ya, es en casa contra la cultural leonesa. Un partido que, si te dicen esto a principio de temporada, podría ser un partido difícil, ¿no? Pero bueno, una cultu que va ahí en la octava posición con 19, yo creo que si ganamos ya nos ponemos con 30 puntos bastante bien y bueno, sobre todo seguir sumando. Sí, sí, además es lo que comentábamos, partido que en casa, bueno, el Castilla en casa es una apisonadora y sinceramente aquí tenemos que hacer daño porque luego también hay enfrentamientos interesantes, hay un Deport Córdoba esta jornada, o sea que cuidado porque el Córdoba aquí puede pinchar porque se va a enfrentar a uno también de los mejores equipos aunque no esté excesivamente cumpliendo con las expectativas pero el Deport siempre es el Deport y un Alcorcón Fuerla que ojo, el Alcorcón juega en casa es un equipo duro pero bueno, el Fuerla también es uno de los equipos potentes y puede haber ahí pinchazos interesantes que nos permitan soñar, ¿por qué no? Como tú dices, con plazas más altas que la tercera posición y bueno, sobre todo eso, ganar un rival directo como era el Linares pues nos ha dejado en muy buena posición también y nada, hay que sacar estos tres puntos así que mojate con un resultado para el partido del sábado a las seis contra esa cultural leonesa. Venga, yo me mojo para ir acabando esta sección otro episodio más del Ringo del Castilla y vamos a dejar nuestros resultados a ver si acertamos, yo me mojo y creo que va a ser un partido con varios goles, creo que va a ser un partido que va a acabar 3 a 1 para el equipo de Raúl. Me lo has quitado la verdad. Hoy estamos coincidiendo en todo, en todo. Me lo has quitado el 3 a 1 pero bueno, para tampoco repetir porque al final estoy repitiendo todo lo que dices, voy a poner un poquito algo diferente, yo diría al fin y al cabo Castilla está siendo un equipo sólido que encaja pocos goles, creo que va a optar por esa línea Raúl igual, equipo sólido que encaje poquito, que genere luego también aparte del talento que tenga arriba, así que en ese sentido yo me voy a mojar con un 2-0, otra portería cero más del equipo de Raúl y sexta victoria consecutiva. 2-0. Pues mira, ya tenemos nuestra porra, solo queda recordar qué día y a qué hora podemos ver este partido en Real Madrid TV, es el día 3, creo que cae, si no me equivoco, en domingo, puede ser o sábado, 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 a las 6 de la tarde, así que nada, buena hora para ver buen fútbol y aquí se acaba nuestro episodio de hoy del Rincón del Castilla, una victoria más, la quinta consecutiva, recordamos, y nada, Charly, podéis seguir a Charly en sus redes sociales, en su canal de YouTube, a mí también en Twitter, Rubén Mejía 2, el de Charly, ahora os lo dice él, por mi parte, nada más, daros las gracias, podéis suscribiros tanto al canal de Charly como al de Diag y dejo en manos de mi gran amigo Charly la despedida, todo tuyo, Charly. Pues sí, chicos, nos despedimos por hoy, volveremos obviamente la semana que viene con ese postpartido del Castilla Cultu, Cultural Leonesa, como bien ha dicho, sábado 3 a las 7 de la tarde en Real Madrid, Televisión, si sois residentes en España, si no lo sois por Inestad TV, por Inesports, que es la plataforma que retransmite la primera red, si no tenéis el canal de Derrana, que por YouTube también lo streamea en directo y podéis verlo ahí, y nada, pues lo que ha dicho Rubén, os agradeceríamos un muy buen like para darle visibilidad a esta gente, a estos chicos que la temporada de los chicos de Raúl está siendo muy muy buena, así que un like para que el vídeo se posicione mejor y nada, que podéis suscribiros al canal tanto de Dida como al mío, Charis Real Madrid como lo veis en la pantalla, que es totalmente gratis y obviamente pues también le va a dar más repercusión a todas las secciones del Real Madrid. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y Rubén y yo y Rubén y yo nos despedimos, así que chicos hasta la próxima, chao, 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 chao. Un saludo, cracks. Un saludo, chao,